Música Ahora si, muy buenas noches, muy buen jueves, como les va, como andan? Muy bien, 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 ¿cómo les va? Ya voy a presentar y saludar a los invitados, ¿cómo andan por acá? Muy bien, muy bien, ¿qué tema? El de la inseguridad, ¿no? Hoy a veces uno cuando lo dice así parece amplio, es un tema amplio, eso no cabe ninguna duda y da para un año de programas, pero siempre necesitamos tratarlo, además lo que hoy queremos de alguna manera dilucidar también es qué pasa cuando decimos sensación de inseguridad, ¿a qué se debe? ¿Qué son aquellas cosas que hacen que los vecinos en algunas ocasiones tengamos la sensación esa de la inseguridad? Probablemente tiene que ver con cosas... De todas maneras yo creo que acá todos algún acto de violencia o de inseguridad hemos sufrido. Sin duda, sin duda. Uno, dos o tres. De eso queremos hablar, también lo tenemos al juez Garzón. Sabemos, hoy por ejemplo se dio una nueva fecha de la justicia a los barrios, ¿sí? La justicia está acercándose al vecino porque también se está asegurando de alguna manera de distintos sectores de que el vecino no se anima, que hay un gran porcentaje de vecinos que no se animan a ir a la justicia. Es complicado, ¿no? Es complicado para el vecino acercarse a tribunales a tratar de hacer, por más que sean cuestiones que no son onerosas, son gratis y demás, es complicado acercarse de alguna manera a tribunales y ver cómo es el trámite. ¿Vos lo ves más por el lado del temor? Yo creo que es por la distancia, simplemente por la distancia que lo que hace la justicia en representación. Es más, podríamos charlarlo casi filosóficamente, digamos. O sea, la justicia tiene como un boato, digamos, una situación la cual claramente aleja a la gente. Ah, sí. Sin dudas. Alejandro, a mí me parece importante que podamos dilucidar con el testimonio de los vecinos qué impacto tiene en la inseguridad de los barrios de Paraná la implementación de la ley de narcomenudeo en la provincia de Entre Ríos porque ha sido una fuerte presencia policial y de la justicia en los barrios que puede devenir en más inseguridad en algunos casos, en otros casos en una presencia del Estado un poco más fuerte que antes, no tenía injerencia en lo que tiene que ver con los kioscos de droga y demás. Y es un viejo reclamo de varios referentes barriales que decían, venden droga, nadie hace nada. Es un viejo reclamo. Están las vecinales y de hecho, por ejemplo, hoy se está dando que también hay vecinos de calles autoconvocados. Lo vimos hace poco con vecinos de calle Villahuay, por ejemplo. Yo a mí lo que me parece, que no sé si estoy tan de acuerdo con Alejandro, es, y le quiero preguntar a la gente de los invitados, si no es miedo también a las represalias. Bueno, ahí vamos a dejar para que venga la respuesta después de este informe que nos va a dar un marco al tema que vamos a hablar hoy, que es de la inseguridad. Acordate, mandanos tu mensaje que hoy más que nunca lo vamos a estar leyendo y después también lo vas a ver reflejado, si no lo pudimos leer acá, en la página del 11.com. Mirá el informe. La inseguridad es una problemática instalada hace décadas en la agenda pública de nuestras comunidades y constituye una preocupación constante para miles de vecinos. También es un desafío para los gobiernos y para quienes tienen la tarea de administrar justicia. Abordar el concepto de la inseguridad y lo que representa implica no solo analizarla desde los datos estadísticos sobre la cantidad y el tipo de delitos que se cometen día a día, sino también significa atender las otras dimensiones que explican este fenómeno. Las dimensiones políticas, las económicas y las culturales. ¿Hay más sensación de inseguridad que hechos delictivos en las ciudades entrerrianas? ¿Existe un estado de alarma que no se condice con la realidad? ¿O acaso el miedo que sentimos tiene que ver con la sobreinformación y las noticias sobre delitos que no llegan desde afuera y en forma de espectáculo? Las estadísticas criminales muestran que en Entre Ríos, desde el 2015 en adelante, el delito ha venido creciendo, aunque no en forma pareja entre los distintos departamentos de la provincia. Solo en Paraná hubo casi 14.000 hechos de inseguridad durante el año pasado. Y son los robos y los hurtos, junto a otros delitos contra la propiedad, los principales peligros a los que nos exponemos diariamente. ¿Cabe preguntarse, por ejemplo, si se cometen más delitos cuando hay crisis económica y pobreza? Movilizados por lo que pasa a su alrededor, muchas veces con miedo. Y el objetivo principal de prevenir hechos que pongan en peligro sus familias y sus viviendas, distintos barrios de la capital entrerriana se organizaron en redes y grupos del estilo Vecinos en Alerta, para exigir mayores políticas de seguridad. No dudan en intervenir personalmente frente a un acto peligroso o ante una persona sospechosa, ya sea llamando al 911 o acordando con la comisaría del barrio estrategias y medidas de acción. ¿Qué dicen los propios ciudadanos paranaenses sobre esta iniciativa barrial? ¿Es una barrera efectiva para la delincuencia? ¿Y qué ocurre en los barrios donde no existe este grado de organización? ¿Tiene la Fuerza Pública recursos para hacer tareas de vigilancia y prevención? Hoy, en El Ventilador, inseguridad. ¿Realidad o sensación? Bueno, ahora sí. El informe deja abiertas muchísimas preguntas que a lo largo del programa vamos a ir tratando. ¿Qué pasa con los recursos hoy de la policía y del Estado para una ciudad que crece enormemente, cada vez más, y siempre lo decimos, de forma también dispar y un poco desorganizada? ¿Qué pasa con vecinos en alerta? Ana dejaba una pregunta abierta que ahora le vamos a preguntar al juez Luis Garzón. Sí, Luis, ¿cómo le va? Usted es de la vecinal Sanpeña. De la vecinal Sanpeña, sí. Nosotros hemos organizado encuentros. Hace poco, la fecha fue 7 de enero, organizamos con la policía, los vecinos, el municipio y concejales fueron, en el Club Quique, la hicimos ahí. Y la gente nos pedía eso mucho porque hubo varios robos ahí en la zona de la Plaza Sanpeña. Como vos decías, ¿no es cierto?, que había autoconvocado también, vecino autoconvocado, en calle Villahuay, Perón, por el asunto de todo eso, ¿no es cierto?, y bueno, y la seguridad con el asunto de los celudales, por estos momentos, ¿no es cierto?, es una alerta que hacemos con celudales, por ahora. Después van a buscar los medios de cualquier cámara. ¿Así están organizados ustedes? Claro, en estos momentos, sí, ¿no es cierto?, en estos momentos a combatir la inseguridad que hubo, varios arrebatos de celudales y... A ver, ¿son más que nada arrebatos o también se han metido a casas? También de entrada, sí, también hubo entrada, ¿no es cierto?, que han robado, por ausencia de los propietarios, han entrado y bueno, y han robado con, si quiere, con alarma, no respetaron ni la alarma. Ni las alarmas. ¿Cómo se organizan para...? Ahora vamos a ver, un minutito, Luz, así volvemos con... Lo de los celulares me interesa. Bueno, ahora volvemos con... Así puedo seguir presentando. Y volvemos, eso es importante también, porque de eso queremos hablar, cómo se organizan, justamente, pero así podemos darle la palabra. Pero Ana también había dejado una pregunta pendiente, vamos a aprovechar que lo tenemos al juez Elvio Garzón, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hoy se hizo una... Hoy hubo una nueva fecha, una nueva edición, podríamos decir, de la justicia a los barrios en Paraná Quinto. Exactamente. Usted estuvo ahí hoy. Yo estuve hoy. Este es un programa que arrancó en el año 2004, digamos, por una iniciativa de la doctora Susana Medina de Rizzo, quien es miembro del Superior Tribunal de Justicia hoy, y después con intermitencia se desarrolló durante otros años. El Superior Tribunal de Justicia, en noviembre del año pasado, mediante un acuerdo dispuso que a partir del año 2019 se efectúe de manera intermitente, durante todo el año, en distintos barrios de la ciudad de Paraná. En distintos barrios. Exacto. Ana preguntaba hoy cuál puede ser el principal miedo de los vecinos, por ejemplo, el de la represalia. Acá hay varias cuestiones que una la abordó el señor panelista y otra también... Primera cuestión. Hay gente que, sinceramente, no tiene... A raíz de las distancias de donde vive, le cuesta ir hacia el Poder Judicial. Si a eso le sumamos la situación económica, que cada uno también padece, también es otro impedimento. Y otro impedimento más aún es el temor. El temor que tiene gente, la mayoría que vive en contexto de violencia familiar, que tiene temor de ir al Poder Judicial por miedo de que la persona con la que convive pueda, digamos, tomar represalia, o bien denunciar hechos en los cuales los propios vecinos puedan tomar algún tipo de represalia. Y en esta experiencia de este programa, ¿se han encontrado con denuncias que normalmente no tenían en la sede de la justicia? Mire, hoy atendimos con trámites alrededor de 50 personas. Lo que significa que le dimos una solución, algunas en el momento, por ejemplo, la gente que iba a tramitar algunas cuestiones que necesitaban la intervención de la jueza de paz. Sí, porque eso remarquemos también, ¿no? No solo es para recabar denuncias, también es para asistir con un tipo de trámites. No, no es solo para hacer todos los trámites que se pueden hacer en la justicia y que la gente no pueda ir. Por eso este programa de la justicia va a los barrios, es decir, jueces, fiscales, defensores y jueces de paz, vamos a los barrios. Hoy, concretamente, denuncia se tomó una sola. De la violencia de género. De las 50... Me gustaría hacer una pregunta justamente en ese sentido, porque agarrábamos justamente lo que preguntaba Ana, con el tema del miedo, digamos. No es más complicado, o porque el control social es mayor, digamos, estar en el barrio, acercarse al barrio, saber que, o sea, los vecinos te ven que vos estás llegando al barrio, hacer una denuncia. Otra cosa es decir una cuestión de dominio, que tenés que resolver tu casa, digamos, que era tu padre. Para el vecino decís algo. Claro, para el vecino o la vecina que se tiene que acercar y decir, esto yo tengo que denunciarlo. En el barrio, donde todo el mundo me ve, que tal vez, por eso le pregunto, ¿es mejor o es más amable acercarse a tribunales? ¿Qué es eso? Yo le explico. Usted ubica en este contexto. Nosotros, todas estas, digamos, la justicia de los barrios lo hacemos en escuelas. Claro. En escuelas, digamos, el ámbito propicio, porque hoy justamente había, no solamente que los docentes estaban tomando exámenes, sino que uno a la escuela, al ir a la justicia de los barrios, puede hacer diferentes trámites. Otro trámite, claro. En cambio, si va a tribunales, ¿por qué fuiste a tribunales? Claro. A ver, ya hay otra la cuestión. Porque acá, una persona que me pasó, que yo atendí, madre de ocho hijos, tenía un problema, una situación de violencia familiar, ¿qué tuvo que decir? Que iba a ver si podían dar un subsidio, hacer una carta a poder. ¿Me entiendes? Claro, claro. Entonces, eso es muy beneficioso. Claro, claro. Muy bueno. A ver, deciré, vamos a ver, gracias por estar. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Sos del barrio Los Paraísos? Soy del barrio Los Paraísos. ¿Podés recordarnos exactamente dónde queda el barrio? Los Paraísos, la jurisdicción, o sea, los límites del barrio es Calle Hernandarias, Salvador Caputo, Tibiletti, Miura, y la manzana del hogar Ángeles Custodio. Perfecto. Esa sería la jurisdicción de la vecina. ¿Han tenido la experiencia en el barrio de la justicia de los barrios? Todavía no. No, no, no. Todavía no. ¿Y cuál es la situación de los hechos concretos de inseguridad? Bueno, te comento, la situación ahí es que tenemos propiedades que están en construcción a través de lo que es Procrear. Es una zona de bastantes casas, muchas casas nuevas. Sí, sí, muchas casas nuevas. Eso lo que te lleva también es que el delincuente vaya a buscar lo que queda de material en esas viviendas y ahí ya visualizan también cuál es el panorama de las otras viviendas. También hemos tenido hechos en casas que en el momento en que no están los dueños de las viviendas aprovechan justamente para ingresar en horario de la siesta o a la mañana temprano. Después, bueno, hemos tenido también episodios. ¿Están organizados ahí? Deciré ustedes, porque Luz preguntaba recién, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, lo de los celulares. ¿Cuál es la manera más práctica y más rápida hoy por ejemplo de organizarse entre los vecinos? Bueno, nosotros por ejemplo nos manejamos a través de WhatsApp también con mensaje. Pasa algo o veo cierto movimiento. Nos mantenemos en contacto con los vecinos avisando, por ejemplo, si alguien, si vemos algún sospechoso que pasa, que por ahí lo que el barrio dentro de todo es chico, sabés identificar quién es del barrio y quién no. Un consejo que nos dio justamente la secretaria de la departamental de Paraná es armar ese tipo de comunicación como una herramienta más. te comento también nosotros el año pasado tuvimos una ola de aproximadamente... ¿Sirve para prevenir, perdón, decirle, ¿para prevenir o sirve para estar en alerta? A ver... Sirve para ambas cosas, para estar en alerta, para avisarle al vecino, por ejemplo, acá por casa pasan dos sospechosos, entonces el de la otra cuadra ya más o menos sigue también. Entonces, y a la vez poder prevenir porque también al estar en contacto también... Están más alerta y prevenís. Claro. Con la comisaría quien está de guardia nosotros les mandamos un mensaje o llamamos al 911 y ellos asisten, digamos, porque ellos mismos nos dijeron por más que ustedes vean que es sospechoso que pasan dos, avisen porque capaz que pasan por acá y doblan a la vuelta de la esquina. Entonces por ahí hay que ver y la presencia policial es justamente la que ayuda. ¿Cómo sabes quiénes son sospechosos? Eso, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo sabes quiénes son sospechosos? Y normalmente los conocemos porque no son de frecuentar el barrio, hay varios asentamientos, ahora tenemos un asentamiento en las vías por calle Miura, un asentamiento nuevo, que eran vecinos que estuvieron viviendo en Capivá, que están ahí. Entonces todo eso también te lleva al decir, bueno, esta persona no es de acá o no la ves comúnmente. Ahora, por ejemplo, tenemos una situación de que hay dos personas que acostumbran a andar rondando y ya sabemos quiénes son y la policía también los está colaborando justamente para poder identificar. Yo creo que también en tiempos en los que vivimos esto de, estás un poco entre la espada y la pared, es decir, bueno, pongo en alerta a denuncio o me cercioro a estar segurísimo de que es sospechoso. Yo creo que ante la duda lo que uno hace, si te parece sospechoso, a lo mejor le raste, pero digo, es un límite terrible porque también han ocurrido casos desgraciados con eso. Pero digo, la manera de estar en alerta, ¿cuál sería si no entre los vecinos? Alguien después nos puede contar de qué se trata Vecinos en alerta, este programa también del que estábamos hablando en el informe. Subcomisario, ¿cómo le va? Bien, buenas noches. Juan Molina, de la comisaría décima y la comisaría pertenece al barrio Paraná Quinto donde hoy se hizo el programa. Exactamente, sí. Recién el juez nos contaba que de las 50 personas que se atendieron una fue una denuncia, digamos, ¿no? En la escuela. Sí, tenemos una problemática regular en lo que en el barrio generalmente por temor, por miedo no están asistiendo a radicar la denuncia como correspondería, digamos. Podrían ser más, digamos, Exactamente. En relación a lo que ustedes pueden percibir como... Sí, sí, esto es una problemática que ya yo la detecté ni bien me hice cargo de la comisaría por allá en agosto del año pasado. Sí. La gente por temor generalmente no se acerca a radicar la denuncia en algún que otro problema que hemos tenido en el barrio, generalmente en conflicto entre vecinos. Llega la policía al lugar y los vecinos automáticamente ingresan a su casa, no aportan datos, no nos ayudan. Ni siquiera aportan datos en la... digamos, con ustedes presentes ahí. No estamos ya hablando de hacer una denuncia. No se pueden llegar a señalar quién fue, qué fue lo que pasó, pero... Pero eso no vale como una denuncia, ¿no, Clara? Y lo que pasa es que lo que toma fuerza en un problema de esto es la denuncia exactamente. nosotros vamos a elevar a la fiscalía la herramienta con la cual después el juez, el fiscal va a trabajar, no la tenemos, digamos. Claro. ¿Y cuál es el delito más común, aunque no se denuncie? Hoy por hoy tenemos una problemática que son entre familias, digamos, un problema de convivencia más que nada. De convivencia, claro. A lo largo de, bueno, de lo que son estos casi seis meses se ha trabajado mucho justamente en conjunto y maconadamente con lo que es la fiscalía y con lo que, bueno, lo ha juzgado. Sí. A fin de, bueno, de alguna forma tener medidas restrictivas dentro de familias para que de una u otra manera terminen, digamos, esa violencia que tienen uno hacia otro. Claro, que muchas veces también el caso entre familias termina con casos, ¿no? Con tragedias para otros, para terceros. Hace poco vivimos el caso enero del chiquito Enzo que estaba jugando en una cancha y por pelea entre familias también terminó, digo, no solo queda ahí, ¿no? En el problema por más que sea entre familias. Marcelo Rodríguez de la vecinal 3 de Febrero. ¿Qué tal? Gracias por venir. No, yo quería decir que a mí me parece que el tema pasa mucho porque la gente si iría a hacer una denuncia y se la tomaría en serio y harían algo con esa persona que detienen, pero ¿qué pasa? O son menores o una cosa así y salen enseguida y te los volvés a chocar. ¿Vos estás hablando de un ya, digamos, de estar un poco desahuciados o un descreimiento de que la denuncia pueda lograr algo? Sí, nosotros en la vecinal hicimos varias veces reuniones, fue un comisario, justo nuestra vecinal pertenece en tres comisarías por la zona, ¿viste? Y entonces un despiole, o sea, ¿a quién recurrí? Claro. O sea, está la calle Ejército, que creo que es a la sexta, la novena que pertenece a otra parte y la dieciséis que pertenece a la parte... Vos decís que ahí puede haber una confusión de información, pero ante la duda, digo, vale ir a cualquier comisaría también. El vecino te consulta y tenés que preguntarle ¿por qué calle Viví en base a eso? ¿A dónde? Nosotros tenemos una página de Facebook donde tratamos que todo el mundo ponga lo que se le ocurra. Sí. Ahora estamos recurriendo mucho al 147 que aparentemente anda bien y pedimos toda forma de denuncia por el tema de las luces, por ejemplo. Yo creo que si estaría todo Paraná iluminado, En esa página, en la web, estás diciendo, en esa red. En la página de Facebook de la vecinal para... Porque me pregunto, Marcelo, sí, pero digo, ¿cuánto vale? También a veces uno hace una denuncia o un descargo y ya queda tranquilo o ya está... En realidad, a los fines de denuncia no tienen ningún tipo de validez, ¿no? Digo lo de las redes. Es importante, me parece que es más para esto de estar en alerta. El año pasado, terminando el año, hicimos una reunión y el comisario nos dijo, somos cinco, me dice, y ya ahí te está matando. O sea, ¿qué solución te pueden dar cinco tipos? ¿Cuántas manzanas más o menos? Y es Montiel, Casiano Calderón, parte de Galán, Pirán y todo Gutiérrez. Estamos hablando del 3 de febrero. En su momento le dijo eso. A ver, hay algo de esto que dice Marcelo, que se dice mucho, juez, ¿no? Del descreimiento en la denuncia, los que entran por una puerta y salen por la otra, de para qué voy a denunciar si después lo voy a ver al lado de mi casa o dando una vuelta de nuevo. ¿Cuánto hay de eso? Dos cuestiones. Primera, me parece que a la gente hay que brindarle información que, sinceramente, no la tiene y nosotros, los funcionarios judiciales tenemos que hacerlo. Yo recién lo escuché al señor y lo escuché a Luis que han hecho reuniones pero ahí ha faltado la autoridad judicial. Ustedes tienen que invitar a jueces, No, 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 estuvieron, estuvieron, bueno. Estuvieron, ¿no es cierto? Yo la recomendación que la comisaria de la segunda recomendó, ¿no es cierto? Que todo robo que lo denunciemos 9-11 que no se queden cuando te roben algo denunciar, ¿no es cierto? Porque ellos quieren saber, conocer, ¿no es cierto? El tema, porque si no queda todo eso por ahí muchos no hacen denuncias. Luis, estuvieron policías la comisaría. Claro, estuvieron, ¿no es cierto? Pero hubo jueces. Bueno, jueces aparte porque fue en la próxima seguramente te vas a invitar. A ver, no, pero jueces, me parece importante lo que usted está diciendo. Yo quiero explicar la siguiente para que la gente entienda, digamos, esté informada. ¿Cómo funciona la justicia penal? ¿Cómo funciona el procedimiento penal? A partir del año 2014, de septiembre del 2014, entró en vigencia en la ciudad de Paraná, que fue la última jurisdicción, el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio. Es decir, el fiscal lleva la acción penal pública, él que acusa y los jueces, en este caso, los jueces de garantía solamente estamos para controlar de que se cumplan justamente nada más ni nada menos que las garantías constitucionales en todo proceso. Ahora bien, respecto a lo que usted dice, señor, de que la gente entra, que usted no va a hacer denuncios porque la gente entra por una puerta y sale en sí. En el año 1994, cuando en la Constitución Nacional se reformó la Constitución Nacional, se incorporaron varios pactos internacionales que los convencionales constituyentes de aquel entonces de manera unánime votaron por la incorporación. Entre esos pactos está el Pacto de San José de Costa Rica, que es lo que establece, apuntando a esto, la libertad es la regla en todo proceso penal, salvo dos excepciones, peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, que nosotros los funcionarios judiciales lo tenemos que analizar en cada caso concreto. No es cualquier, porque yo le pongo un ejemplo, una madre que tiene trabajo y se la acusa de un delito X que puede conllevar pena perpetua, tiene trabajo y además tiene a cargo una hija o dos hijos y es probable que no se fugue. Ahora, una madre que no tiene trabajo, que se la acusa también de un homicidio calificado por el vínculo, que no tiene hijos a cargo, y ahí sigue, pero la situación es distinta. Nosotros tenemos que evaluarlo en cada caso concreto. Y algo más. Doctor, el contacto con el vecino usualmente lo tiene la policía, los fiscales no tienen estructura para ir a todas las reuniones que tienen los vecinos con la policía. Yo fui a mi vecinal, fue el encargado de la comisaría tercera, habló con nosotros, nos dio el número de WhatsApp, nos dijo, en estos casos llaman a 911. ¿Cuál es la tuya, Seba, digamos? En la vecinal Parker Lago. En estos casos ya manden WhatsApp, pero yo no me imagino y nos atendieron muy bien y nos dieron un montón de soluciones e información correcta. No sé para qué necesitamos un fiscal ahí cuando los fiscales están todo el día quejándose que tienen 800 causas cada uno, que no dan abasto para investigar, que la estructura del Ministerio Público fiscal es escasa. Yo no me lo imagino yendo a todas las reuniones. Pero no podría ser el fiscal. Sí, quiero decir algo respecto a esto que decía el doctor Garzón. Comentaba el vecino que termina todo en que son menores o que están en libertad al día siguiente. Es lo que corresponde que esté en libertad al día siguiente, digamos. Si no hay peligro de fuga, como lo mencionaba el doctor, lo previsto es que esa persona no esté detenida de modo indefinido. Va a un proceso penal. En este sentido me parece que hay un montón de situaciones de violencia y de inseguridad que se viven en distintas zonas de Paraná que tienen que ver con otro cuello de botella que es la presencia policial porque seguramente esa persona que uno denunció en un arrebato, un menor, no va a resolver el problema porque es menor. Pero si hay presencia policial, la sensación de seguridad es el barrio. Había policías en la esquina y no hacían nada. ¿Cómo, cómo? Ha habido policías en la esquina que están puestos para cuidar la casa de tal o de tal y no hacen nada. O sea, les roban al lado, pasan en moto y roban y atropellan a la gente para sacarle una cartera. Marcelo, vos decís que aún con la presencia de la policía porque en general no deben tener ni armas, los ponen en la esquina. Policía de Custodia sí lleva armas. Yo creo que sí. A ver, ¿tienen orden de no moverse de esa esquina? Sí, yo entiendo. Lo que pasa es que esto que planteó Marcelo es un disparador. Un disparador tal, por ejemplo, esto de que se entra por una puerta y se sale por la otra que lo repetimos hasta el cansancio todos. En algunos casos porque lo vemos, tiene una explicación en la mayoría de los casos que hace que también el juez y el doctor digan, bueno, a mí me gustaría que nos inviten las vecinales a sus reuniones. Me parece importante, Luz dice y Seba, yo no sé cuánta injerencia puede tener. Para mí el contacto del vecino es con la policía. Pero vamos a verlo porque a lo mejor también es útil para la... Yo quiero aclarar algo que en esto no comparto con el señor panelista. En primer lugar, no hay ningún fiscal que tenga 800 causas. Eso no es así. Dije 800 por poner un ejemplo. Yo he hablado con varios y lo hago usualmente por mi tarea periodística y me lo comentan. Hay 28 fiscales en la ciudad para la fiscalía y me dicen mirá la cantidad de causas que tengo, la cantidad de pruebas acá y he visto hasta computadora guardada en bañeras. Hay 28 fiscales en la ciudad de Paraná entre fiscales auxiliares y fiscales titulares. ¿Y sabe por qué le digo que la presencia del fiscal es importante en esas reuniones? Porque la autoridad judicial que va a disponer si la policía, por ejemplo, pide un allanamiento va a ser el primer filtro que va a decir si le pide al juez el allanamiento o no. Porque hay muchos fiscales que entienden que ante determinadas situaciones no otorgan el allanamiento. ¿Me entiendes? Y va a saber también si se comprometen como corresponde va a saber cuáles son realmente la problemática de ese barrio. Por eso yo le digo que la presencia fiscal es muy importante. ¿Va a convivir a los fiscales? ¿Va a convivir a los fiscales? Pero por supuesto hoy estuvieron en uno de los barrios en el marco de este programa de la justicia de los barrios la presencia más paulatina y más constante de la justicia en los barrios va a aceitar ese vínculo también definitivamente. Por supuesto. Bueno, pero me parece que está bien pero lo que hablaba el doctor es de las reuniones de los vecinales me parece todavía más válido. ¿Desde qué año está la justicia a los barrios? Desde el año 2004. Hace 15 años. Bueno, pero le explico. A ver. Si no se aceitó en 15 años ¿qué va a aceitar? Es periódico a partir de 2019 ¿verdad? No, es nada así. Empezó en el año 2004. Después se hicieron con intermitencia porque salió de la órbita de la doctora Susana Medina pasó a otra órbita. Se hizo en el 2006 2008 después 2014 y después se hizo recién en diciembre del 2018 que fuimos a la escuela Esparza. Claro, claro. Y como yo le dije anteriormente por disposición del Superior Tribunal de Justicia a partir de este año se hace ininterrumpidamente todos los años Periódicamente está ¿cuánto? Nosotros tenemos cronograma ya hasta junio. Dos veces al mes segundo jueves y cuarto jueves vamos a los barrios. Estamos divididos en dos grupos y después les comento si quieren cronograma. Ahora seguimos. Un momentito porque tenemos mensajes un montón del otro lado. Buenas noches. Buenas noches. Nos dice Norma los estoy mirando y escuchando atentamente. Me van a decir que tal vez lo que planteo no tiene nada que ver pero créanme que sí porque yo vivo muy cerca de allí. Estoy hablando de los que están usurpando terrenos en la zona de división Los Andes. Curiosamente desde que ese grupo está viviendo allí sospechoso, menor, mayor o como quieran llamarle los hechos de inseguridad han aumentado. Hola, buenas noches. Soy de Oro Verde. Los estoy mirando desde aquí. Estos últimos días han ocurrido varios hechos de inseguridad. Robaron y no por primera vez en tiendas, en casas, en obras de construcción entre otros tantos lugares. La verdad que se vive con muchísimo temor porque la mayoría no trabajamos aquí y nos vamos y no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando volvemos. Aquí todo el mundo nos conocemos pero no sé qué pasa que la denuncia se hace y en muy pocos casos llega a la resolución. La verdad que Oro Verde ha dejado de ser la ciudad tranquila que era. Hola, buenas noches. Creo particularmente que existen algunos hechos de inseguridad en Paraná y en la zona pero que en general estamos todos sugestionados por lo que vemos en la televisión. Se dijo por allí que nos presentan los hechos como un espectáculo como una telenovela. Yo creo que es así y nos prendemos de eso. Hola, le quiero decir a la señora que opinó sobre los menores y las detenciones qué sentiría ella si al otro día de que le roban y detienen a ese menor aparece el mismo chico burlándose frente a sus narices como si nada hubiera ocurrido. Hay que ser víctima de los hechos para luego opinar con conocimiento nos dice Ana María. Creo que ese iba para luz. Sí, pero es que la ley es la ley. Es más allá de lo que le parezca a la señora o a mí. No es una opinión, estás dando una información. O a mí, digamos, es así. Un menor, lo dijimos en un debate anterior, si servía a avanzar en la criminalización de los menores de 14. La ley y el proyecto de Bullrich decía claramente de delitos graves que no es el arrobar de los hechos que estamos hablando. Entonces, no mintamos, digamos. Pero además no sale por menor, no sale en libertad por menor. Sale por los pactos internacionales y las garantías del debido proceso de esperar el proceso a la libertad. Sí, Seba. Muy breve, lo que decía la señora en relación a la que nos venden un espectáculo y la sensación de inseguridad. Desde las neurociencias, los especialistas que están investigando mucho cómo funciona el cerebro, aseguran que para necesitar construir una sensación, algo que creemos que es verdad, nos alcanza con un hecho que ni siquiera hayamos visto nosotros sino que nos cuente un tercero y dos, que lo refuercen que pueden ser vistos por televisión. Claro. O sea, que si a mí me cuenta una vecina que le robaron a la vuelta y veo dos noticias por la televisión que robaron allá o acá, no importa si cerca o lejos, ya constituyo la creencia cerebralmente de que hay inseguridad. De que eso está así. Eso está estudiado por la neurociencia. Está bien, de eso vamos a hablar también en el programa de hoy, de los medios, de cómo los reflejamos y qué nos pasa a nosotros también como televidentes más allá de trabajar en los medios, muchas veces decimos cuando estamos viendo mucho... Tampoco esto significa que sea una inseguridad y que no existan los hechos delictivos. Ahí vamos. A todos nos han robado alguna vez. Apagamos el teléfono, dejamos de leer noticias de inseguridad porque... Pero por ahí nosotros no podemos... Como vecinalistas por ahí, la inseguridad es muy amplia. Tendría que haber una política más de Estado que amplíe todo. Cristina, gracias por venir. Cristina Ramos del Barrio, Hijos de María. Muchas gracias por estar acá. ¿Cuál es la situación en el barrio hoy? Yo hablo a título personal. Te puedo decir que mi barrio, yo hace 40 años que vivo ahí, y las hemos pasado. ¿Puedes recordarnos dónde está? Así todos los que están del otro lado. Gobernador Crespo desde Churrarín, el último semáforo, Gobernador Crespo hasta el final que corta el arroyo colorado donde está al otro lado el Jauretche. Perfecto. Hace muchos años que se mejoró, se hizo mucha mejora, se hizo el asfalto en ese espacio que era lo que a nosotros nos faltaba, era una cuadra y media que era un zanjón. Llamábamos a la policía y nos decían señora, si nos quedamos ahí... Cristina, ¿eso ayuda a lo que nosotros... la sensación? Uno tiene más sensación de que algo inseguro le puede llegar a pasar cuando está sin luz, sin veredas, sin... No tenés veredas, no teníamos calles, no teníamos, no contábamos, sabíamos que incluso una ambulancia no podíamos llamar porque, imagínate una persona que estaba, que se infartaba, lo teníamos que sacar a andas hasta la esquina, dos cuadras largas, y si yo vine a hablar. Claro, ¿y hoy cuál es la situación? Entonces, hoy en día, creo que, no sé, yo vivo ahí desde hace 40 años y te puedo asegurar, yo estoy feliz de vivir ahí porque ha cambiado muchísimo mi barrio, hay muchísima necesidad, yo soy presidenta de una asociación civil y hay muchísima necesidad. Nombrala, ¿cuál es la asociación? La asociación civil Madre Teresa y la necesidad es grandísima, o sea, la situación económica para todos creo que está igual. Claro, la copa de leche. El tema, sí, el tema de seguridad a nosotros nos ha cambiado muchísimo, el asfalto, el hecho de que las cooperativas de, digamos, de Construyendo Futuro que hizo las veredas de los pasillos porque nuestro barrio está más conformado por pasillos y ayudó muchísimo. O sea que acá estamos hablando, si prestamos atención a un caso, bueno, como lo está diciendo Cristina, yo hablo desde mi perspectiva también, que no es cualquiera porque estás viviendo ahí desde siempre, es que en el medio de una situación seguramente de creciente inseguridad con una mejora del barrio se sienten más seguros. Entonces estábamos... Los factores tienen muchísimo que ver, el tema de las mejoras en la luminaria, el tema de que hoy en día el tema de que la gente no tenga trabajo, muchísima gente de ahí que se ha quedado sin trabajo. Creo que los factores tienen muchísimo que ver. Luis, en algún barrio, por ejemplo, más céntrico, tal vez con algún tipo menos de carencias de infraestructura, por ejemplo, como este otro barrio, ¿es igual? ¿Hay cosas de infraestructura que les estén dando sensación de estar más inseguros? Por ahí puede ser. ¿O son hechos reales de inseguridad? Bueno, hay hechos reales, pero no es tanto mucho la sensación de la gente, de los vecinos. Yo ando recorriendo, los visito, y con ser a cierta hora a las nueve de la noche, que es un barrio, ¿no es cierto?, en pleno centro, rayo centro, y siempre están encerrados, están, ¿no es cierto?, como esa sensación que te van a robar, si no quieren salir a la calle, pero por ahí, ¿no es cierto?, en el barrio, en la plaza San Peña, toda la zona de la policía anda, ¿no es cierto?, anda un montón, ¿no es cierto?, los barrujeros, las motos. Hay cuadras, en esa zona hay cuadras y cortadas que son muy oscuras también por la presencia de muchos árboles. La iluminaria va asociada, eso se habló también en el tema de la reunión, porque eso es lo importante, porque si no hay iluminaria, la inseguridad ahí está, ahí va, ¿no es cierto?, Bueno, y ahora, sí Ana, porque tenemos que compartir una pausa por un tema técnico y ya venimos. A ver, lo que tendríamos que hablar también, porque hay una cuestión, hay una cuestión que es importante, es los recursos del Estado y los organismos. Recién estuvimos hablando, Marcelo decía, son cinco comisarios, Seba decía, pero ¿cómo van a ir los fiscales si están tapados de trabajo o no alcanzan? Digamos, ¿cuántos son los que deberían cuidarnos? ¿Existen? ¿Están? ¿Están cumpliendo otras tareas? Porque también hemos tenido programas donde nos han dicho, sí, pero nos están mandando a cumplir otras tareas, recordémoslo. Bueno, vamos a debatir sobre todo eso, sobre la inseguridad, los hechos crecientes y qué favorece a esa sensación que tenemos todos. Pausa breve y ya venimos. Ahora sí, ya estamos de vuelta, participen con el hashtag El Ventilador en todas las redes sociales, el mensaje de ustedes es muy importante, que siga llegando, vamos a darle más espacio para leerlos. Estamos hablando de la inseguridad y todos nosotros, los vecinos, cómo nos organizamos. Ana, había quedado pendiente de una pregunta. Sí, dos tengo, pero voy con una. Al subcomisario, yo venía escuchando y he escuchado siempre que en los vecindarios la gente sabe, el de allá roba, es el hijo, esta es mi jurisdicción, pero no se mete por... Es como que todo el mundo sabe lo que está pasando en el barrio. Sí. Yo le preguntaba, le quiero preguntar al subcomisario si ellos no pueden hacer nada, porque si lo saben los vecinos, supongo que ellos también lo sabrán. Decía, deciré también, que ellas, como que todo el mundo de su vecindario conoce, no pueden hacer nada. Y en relación a los comentarios que llegan a ser los vecinos, digamos, de X gente que puede llegar a ser considerada delincuente o que anda realizando algún tipo de hecho delictivo, siempre aporta datos, va a la comisaría, hay gente que va, acto y aporta o bien como en el tema del WhatsApp y demás, pasa este tipo de información. El tema es que si nosotros no logramos detenerlo en la comisión del delito, mucho no podemos hacer. Más allá de tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta como una persona que puede ser asidua en el tipo de delito, ya sea arrebato, ya sea que hace el delito contra la propiedad en domicilio, por ejemplo, tenerlo en cuenta en la recorrida, realizar una correcta identificación, o sea, en la prevención, pero en sí si no hay una denuncia firme de gente damnificada, ya sea... En general, ustedes, los policías, los agentes de seguridad, me da la impresión de que reciben un montón de comentarios y de denuncias informales permanentemente con las que operativamente muchos no pueden hacer. Y generalmente todo lo que entra de denuncia en una comisaría, ya sea en la mía, o sea, cualquier otra comisaría de la ciudad, campaña y la provincia, todo se eleva, digamos, a la fiscalía, después serán, obviamente, nosotros aportamos lo que tenemos como denuncia y las pruebas, todo lo que se pueda recolectar en un legajo, lo que es elevado a la fiscalía. Luego, obviamente, ahí, ya en la tarea de los fiscales será investigar y ver qué es lo que se puede llegar a lograr. ¿Y la policía participa en el programa Vecinos en Alerta? Tiene una amplia participación. Yo, en mi caso, en lo que es mi jurisdicción, no tengo Vecinos en Alerta. Si bien mucha parte de la jurisdicción, de la gente, tiene la barriada, tiene el número de WhatsApp nuestro, digamos, de la comisaría, ha formado grupos de WhatsApp que son muy importantes, por ahí a nosotros nos ha servido muchísimo, sobre todo para la prevención, cuando ven gente extraña, cuando ven personas, como decía la señora, en la actitud Sopechosa, para llegar más rápido, más pronto. ¿Pero en un grupo de WhatsApp entre los vecinos o los incorporan a ustedes? Los incorporan a nosotros, entre vecinos, con la incorporación del número provisto, digamos, provisto de la comisaría. De la comisaría, exactamente. Claro, claro. Exactamente. ¿Y tenés suficiente gente a cargo, digamos, alcanza para la jurisdicción que te abarca tu comisaría? Hoy por hoy, o sea, lo que son, digamos, relación funcionario, funcionario y personas, digamos, vecino, y estamos hablando de un funcionario cada 600 personas, aproximadamente, tenemos entre 400 y 450 y 500 efectivos en funciones, digamos, operativo para todo lo que es la ciudad de Paraná. Claro. En el barrio, en sus jurisdicciones, uno cada 600. Sí, aproximadamente, en lo que es la provincia, en lo que es acá, la ciudad de Paraná. En la A, ok. En serio, ¿y ustedes llegan a algún tipo de registro de estadísticas para saber si hay más denuncias, menos denuncias, más hechos, estamos más o menos igual? Sí, la estadística se hace mensualmente, digamos, una estadística que se hace a final, a principio del mes entrante, contando todo lo que son hechos contra la propiedad, contra las personas y demás. ¿Con quién se comparte esa estadística? Eso se eleva a la jefatura central, digamos, a un sector ahí de la jefatura central, donde, obviamente, después es elevado a nivel nación. ¿Y hay más delitos? ¿Notás más delitos en el último tiempo? Yo, mirá, sinceramente, se ve, se ha acrecentado muchísimo, yo creo que sí, o sea, es algo que ya escapa la sociedad misma hoy por hoy está dada para esto. Totalmente. Deciré, sí. está la cuestión siguiente, que por eso también comparto mucho lo que manifiesta el comisario. Sí. Está, justamente, sí, el temor por ahí del vecino al ir a denunciar. Nosotros hemos tenido hechos en el barrio que justamente le inculcamos al vecino, porque la misma comisaría lo pide, vayan, denuncien, porque así nosotros vemos también cuál es el campo, hacemos un marco donde es el campo del delito, donde se está enfocando más. Entonces nosotros reforzamos más esa zona. Eso es lo que nos dijera el jefe de comisaría. Sí, pero el vecino responde. El vecino es el que por ahí muchas veces no se anima a ir a hacer la denuncia. Y en muchos casos, por ejemplo, también es importante, me parece importante y una herramienta más lo que manifiesta el juez Garzón en el hecho de la fiscalía. Porque, por ejemplo, tuvimos un caso de un menor con arma en situación de adicción. Hubo un enfrentamiento entre la familia, no hubo disparos, gracias a Dios, nada de eso, pero la persona afectada no se animó a ir a hacer la denuncia por temor a represaria. Pero de la comisaría me dicen, si ella, convencela de que haga la denuncia, porque si ella no hace la denuncia, no podemos llegar a la fiscalía para que ellos tomen una determinación de poder hacer un allanamiento o cuál es el paso a seguir para poder, digamos, buscar una asistencia también para esa persona que está pasando. Eso me parece que es importante entender, ¿no? Cuando la denuncia queda concretamente hecha y en dónde, digamos, hay que hacerla, ¿cuándo se puede actuar de oficio, doctor? Bueno, la gran mayoría de los delitos son delitos de adicción pública, la gran mayoría, los delitos contra la propiedad, por ejemplo, robo, hurto, estafa, todo eso son delitos de adicción pública. ¿Qué pasa? Como dice el comisario, cuando uno hace la denuncia por ahí da más elementos, puede aportar más elementos para que el fiscal que intervenga en la causa pueda investigar, ¿me entiende? Yo quería, si usted me permite, hacer, digamos, decir algo respecto, relacionando con lo que dijo el señor Esay y con lo que dijo Lugo. A ver. Esa falta de información que por ahí la gente tiene, cómo funciona el procedimiento penal, ¿qué es lo que lleva? A nosotros, a la justicia, convengamos que no tenemos una buena imagen, pero esa imagen la sociedad la tiene falsa, ¿por qué? Si concribimos un poco más, la que tiene mala imagen es la justicia penal y si concribimos aún más, somos los jueces, pero la gente lo que no sabe es, por ejemplo, que nosotros tenemos que dictar decisiones jurídicas, que es lo que dijo Luz. Muchas veces las decisiones que nosotros dictemos a la sociedad no le van a gustar, como yo le decía hoy, que el señor planteaba, entran por una puerta y salen por la otra. Sí, pero yo le expliqué por qué razón, nosotros tenemos que aplicar la constitución, los pactos, las leyes, y bueno, hay soluciones, hay resoluciones nuestras que a la sociedad no le gustan, pero nosotros tenemos que aplicar la legislación. Usted se está cumpliendo con otra norma ahora, entonces la pregunta es, y el problema puede llegar a ser la norma, entonces, ¿qué pasa cuando se dice, doctor, el problema es la interpretación de la ley? ¿Qué quiere decir esa frase que siempre me hace un poco de ruido? ¿Cómo se dice? Yo voy a aplicar, a ver, vamos por partes, en esto. El problema es la norma. Hoy, casualmente estábamos en el Paraná Quinto y con el doctor Santiago Brugo, Fical, que estuvo conmigo, él tiene una reflexión la cual comparto absolutamente, él decía, para los delitos de robos calificados, que son robos agravados, la pena mínima es 5 años, la máxima 15. Si el robo es con arma de fuego, el mínimo se le va a casi 7, 8 años. Los delitos de administración pública, fraude a la administración pública, efectuada por funcionarios, o enriquecimientos ilícitos, se dan una pena de 2 años a 6 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hago esta comparación? La gente, cuando hay que juzgar determinados delitos de funcionarios, ¿cómo no van presos? La escala penal es de 2 a 6. Y en un robo es de 5 a 15. Entonces, ¿quiénes son? Realmente, ¿quiénes son? Por eso digo, pero hablemoslo, ¿no? Es importante. Ahí está la clave, ¿no? Por eso yo decía lo que aportó Luz. Nosotros tenemos que aplicar la legislación, la ley. Y por supuesto que a veces hay, como decía hoy, la sociedad no le va a gustar que condenemos a alguien a 3 años, condicional, por determinados hechos. Ustedes tienen márgenes dentro de los cuales se tienen que mover porque lo dice la ley. Yo entiendo totalmente lo que usted dice, por supuesto, ustedes tienen que cumplir la ley, yo voy, hago la denuncia, lo veo al vecino, al chorro que me robó, a la calle, los dos minutos viene, me tira una piedra, me rompe el vidrio y bueno, yo a alguien... Una, dos, tres, cinco, diez veces, digamos. Ahí me parece que viene... Está bien, entendí perfectamente que usted tiene que aplicar la ley, pero también entienda lo que le pasa al vecino y por qué tenemos la imagen que tenemos de los jueces. Por supuesto, los peores están libres, o sea, hay gente que ha golpeado a la pareja y está libre, hay gente que ha matado y por una cuestión al año, a los dos años, vos lo ves que están libres. O sea, entonces, ¿cómo vas a pretender creer en algo que decir por una inseguridad? O sea, ¿cómo va a venir a correr por un robo? A ver, doctor, sí. Yo soy, y voy a ser reiterativo en esto, falta información, a la gente falta información y en estas reuniones vecinales que ustedes hacen, le citen a jueces, que vayan a fiscales, así le explican realmente cómo funciona el sistema y qué es lo que tiene que hacer. Bueno, pero explíquenle ustedes como justicia a las comisarías lo que tienen que decir, porque si uno va a una comisaría y te dice, estás una hora o más para hacer una denuncia, que te la escriben, después para levantarla te pasan dos o tres años para levantar una denuncia. Hay cuestiones... No se levanta la denuncia, uno cuando radicó una denuncia, la denuncia ya continúa el trámite. Pero hay cuestiones burocráticas que podrían mejorar, quiero decir. Por supuesto que sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Por supuesto que sí. A ver, aclaremos que no todos los casos son iguales. Vamos a poner un ejemplo. Un robo que le hayan robado a una persona, capaz que lo pueden resolver al instante y en otros casos no. La ley prevé procedimientos en flagrancia que la persona es detenida. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre a veces? Que eso queda a criterio de los funcionarios que investigan, que están a cargo, es decir, los fiscales. Puede ocurrir que detengan a alguien y le den la libertad con restricciones y lo indagan a la semana. Puede ocurrir otros fiscales con otro criterio que lo detengan, lo dejen 48 horas, ahí lo indaguen y ya lo dejen en la calle. Ahí se está aplicando el criterio que es... No sé si tiene que ver cuando yo le decía lo de la interpretación. A lo mejor nuestras normas admiten demasiadas interpretaciones, ¿no? Estaría buenísimo tener normas... Y nosotros tenemos el mismo criterio. Sí, pero digo, estaría bueno tener normas que no admitan tantos criterios e interpretaciones. Debería ser tal vez un poco... Estricto. Un poco relativo, digamos, porque, qué sé yo, nos enteramos que un Estado, digamos, en Tucumán, niega claramente una ley la cual votamos absolutamente todo y es una barbaridad con una nena de 11 años. Lo hace el Estado. Lo hace el Estado y lo hace la Iglesia y lo hace todo el mundo. Esto es relativo. Yo creo que también, digamos, hay que dejar en clara una situación. ¿Qué me parece? Nosotros vivimos acá en la ciudad de Paraná la cual la tasa de delito ha crecido no exponencialmente, lo han contado acá, lo han dicho un montón de funcionarios y demás, ha crecido como ha crecido la ciudad. O sea, tampoco sumemos a esta historia de la pantalla llena de sangre, la pantalla del espanto porque no es así, no funciona de tal manera. Y con respecto a la situación... ...el tipo de delito también son arrebatos, robos menores. ...el motochorro no existe más, digamos, y era un problema real. Se ejecutó una acción la cual tenía que ver hasta del gobierno y funcionó. Y funcionó y funcionó. Entonces hay cosas, hay cosas las cuales no hay que subirse a la situación. Hay otra cosa que quería decir. Sí. Si vos denunciás algo, un hecho, y esta persona, la cual puede estar 48 horas, 24, sale de nuevo, ¿vos creés que es mejor no denunciarlo? Para mí es un error. No volver a denunciarlo. No, 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 no denunciarlo la primera vez. Tenés que denunciar el hecho. Ah, no, por supuesto. Tenés que denunciarlo la primera, la segunda, la tercera, todas las veces. Así funciona el mundo. Sí. No acá. Porque aunque salga dos veces y tiene cuatro o cinco entradas en algún momento dicen... ¿De qué hablamos? Yo hoy hablaba con la señora con respecto a la situación, digamos, hasta de la percepción. A ver, ¿qué te dice la gente del centro lo que vos vivís en... Cristina. Allá en Hijo de María. Realmente. Yo le digo que a veces me pasa de hablar con gente que vive en el centro, por ejemplo. ¿De dónde sos? De Hijo de María. Ahí vivís. Claro, viste. Y me... Pero eso estamos hablando hasta de prejuicio, ¿no? Era una... Claro. Exactamente. Hay un prejuicio. Y es como el doctor dice, Hay un prejuicio en los menores. Sí, también. La falta de información. No hay un delito. También, en ese sentido, como él dice, la falta de información que a veces tenemos con respecto a lo... cómo actúa la justicia o cómo tiene derecho a decidir cada actor en la justicia, también falta información en ese sentido. Claro. Es decir, que nos encontramos con eso, de que una persona... Pero esto... Yo, esto que dice... Pero, a ver, me gustaría preguntarle... Todos son iguales. Por supuesto, ¿no? Porque la percepción de inseguridad, pero en algún momento en Hijo de María pasaban hechos a menudo, era noticia... Muchos años. Muchos años. Muchos años. ¿Cómo era la relación? ¿Ustedes creen que...? ¿Sabés dónde roban más en promedio? En Casa Tejero Martín, en Santiago del Estero... En el centro, pero por supuesto... Claro. Sí, sí, sí. A mí me pasa... No, a mí me pasa... Cada dos meses por abajo de la puerta... Andaba en lugar y es así... Le roban las zapatillas a los chicos, vos no podés ir caminando por el parque a las dos de la tarde... Yo no estoy de acuerdo para nada, Alejandro. Primero, no estoy para nada de acuerdo. Primero acaba de decir... ¿Quién? Digamos, yo digo cifras, no tenés que estar de acuerdo o no. Yo lo que estoy diciendo son cifras. Una cosa es la percepción. ¿Me podés dejar hablar un segundo? Está bien, pero estaba hablando yo. Una cosa es la percepción. Lo que vos tenés como una percepción. Bueno, la percepción. No, no tengo una percepción. Otra cosa es la realidad. Yo te digo cifras. Bueno. A ver. Acaba de decir el subcomisario que han aumentado un montón en la zona donde él tiene jurisdicción en su comisaría los delitos. En Paraná Quinto. Paraná Quinto. Y por lo que yo estuve leyendo hoy, en la zona Centro Parque está, ¿cómo fue que decía la palabra? Blindada. Entonces, en la zona Centro Parque pasan muy pocos... Que si fuese así también estaría mal. Yo lo leí, lo leí. A ver, está bien. No sé si está. Yo vivo en la zona Parque Centro. Está todo bien. ¿Dónde vivimos? No me quiero poner a discutir lo que lee. Gente, gente, gente. ¿A dónde vivimos? Pero me pasa que los números son relativos. Yo te digo que puedo salir a las dos de la tarde de caminar. ¿Cómo, Marcelo? Los números son relativos porque él puede tener números de robo o delincuencia pero hay 100 personas que no van y denuncian lo que le roban. O sea, de 100 debe haber 10 que digan che, me robaron. Los otros no dicen nada. Esos quedan hechos sin denunciar, entonces no se sabe. Por eso es... No, por eso es importante denunciar. hablar de número es largo y fino. ¿por qué arrancamos? La lentitud en la justicia por ahí es, discúlpeme doctor, pero personalmente se lo digo es haber hecho una denuncia y que pasaran dos años y que no pasaran. Estoy hablando de violencia, no estoy hablando de inseguridad ni nada. No estoy hablando de un problema personal de violencia de que no pasara nada y de que siguieran pasando cada vez cosas peores y la justicia nunca daba una respuesta. O sea, por ahí la lentitud de... Está bien, antes era mucho... Era muy diferente la justicia a lo que es ahora la... Acá, esto que está diciendo Cristina, doctor, no tiene que ver con la aplicación... He escuchado de mucha gente de lo cual estamos hablando. No, porque denunciás y nunca te dan bolillas, nunca pasa nada. Pero los tiempos son... Tiene algo que ver con lo que yo dije hoy. La justicia es lenta. ¿A qué justicia apuntó usted? A la penal. Porque cuando se habla, vamos a ser sinceros en esto, cuando la gente habla de la justicia, que la crítica, la lentitud, habla de la justicia penal, no habla de la justicia civil, laboral. Ahora bien, obviamente que desconozco el caso puntual, pero lo que tiene que hacer la gente, lo que tiene que hacer el denunciante, cuando va a la fiscalía, efectuar la denuncia, erradicar, preguntar, y si no ha atendido o si no está conforme con la respuesta que le dan, preguntá por un superior jerárquico para que le dé explicación por qué razón a usted, usted realizó la denuncia, llegó testigo, si es que fue así, digamos, por qué a usted no se le tramita la denuncia que efectuó. Que un superior jerárquico del fiscal que lo atendió le dé la respuesta. Doctor, pero a veces arrancamos el programa diciendo que la gente no se anima ni siquiera muchas veces a ir a denunciar, yo creo que ir a reclamar por un superior. estoy hablando de la gente que va y pregunta y dice que va, digamos, la causa, la tramitación está lenta, bueno, ya que... Reclamarla. Reclamarla, porque tiene que ejercer sus derechos de ciudadano. A ver, Ana, sí. Yo le quería preguntar a decir, yo no tengo grupo de WhatsApp de seguridad porque no lo necesito, entonces quería saber cómo es vivir, como vos contaste, que le avisás que está pasando un sospechoso que va a la calle siguiente, entonces vos le avisás porque la verdad que yo no lo conozco. Cuando decís no lo necesito, estás hablando de que estás conforme con la seguridad en tu barrio, digamos. Es impresionante cómo ha bajado y le digo en serio, te diría cuatro, sí, ha bajado, donde yo vivo ha bajado. Con el tema de las motos que contaba Alejandro, eso era un problema bravo en la zona del parque centro, y ahora eso ya no existe más. Yo salgo a las dos de la tarde a caminar, digamos, vas, vas con un poco con cuidado, pero realmente no, por eso quería saber, me llamó la atención lo que ella contaba, no tengo grupo de WhatsApp y acá todos tienen grupo de WhatsApp. A ver, a ver. Ana, te comento, quería por ahí contar la experiencia un poco resumida de cómo empezó el trabajo con la comisaría dentro del barrio. Sí. Nosotros primero iniciamos una reunión con la secretaria de la departamental, quien nos reunió también con el director de la departamental. De esa manera tuvimos una reunión también, luego fue presentar personalmente el comisario de la jurisdicción, que es comisaría tercera, Martín Genotti, él estuvo a disposición desde el minuto uno, tuvo una reunión con los vecinos, él mismo nos recomendó crear ese grupo de WhatsApp. En ese momento teníamos justamente una problemática que teníamos una persona que vendía estupefaciente en el barrio. Ellos montaron un operativo dentro de la zona porque veníamos con hechos de delincuencia de un promedio de cinco por semana, entonces ya no se podía vivir, era un barrio que siempre fue muy tranquilo. Ellos empezaron a presionar con el tema operativo, por ahí ellos mismos salían a caminar, salían con la montada, en motos, en los vehículos de la fuerza, hicieron un operativo importante, digamos, a diario, con más frecuencia, hablando inclusive con el vecino para también preguntarle, porque no es lo mismo que yo, como comisión vecinal, vaya, como representante, vaya y le comente lo que está sucediendo que el contacto de ellos con el vecino. Entonces ellos fueron a dialogar con el vecino, se empaparon en el problema, y de esa manera incluso se logró que esta persona se traslade del barrio. Hablando de este caso puntual. Porque la presencia policial y cuando convences al vecino de que tiene que erradicar la denuncia, por más que le parezca algo mínimo o tonto, que le robaron una plantera de la puerta de la casa, es importante. Lo que pasa es que ahí entra un tema, que es el que todos los vecinos, todo Paraná, y de la manera que está creciendo, reclamamos presencia policial, tenemos los policías para que estén en todos los lugares donde los reclamamos. No, no, resultó, pero digo, claro, si todos lo hicíamos al mismo tiempo, no, no, no. Hay un problema, yo te voy a contar una experiencia que tuve dos hechos de inseguridad en los últimos años, uno acá en Paraná, en mi casa, y otro en un comercio familiar que tenemos en Victoria. Sí. Y me llamó la atención la diferencia de los funcionarios de investigaciones del conocimiento del territorio. En los pueblos chicos es mucho más fácil conocer el delincuente, cómo actúa. Sí, absolutamente. El policía de investigación le preguntó al chico que le habían robado cómo empuñó el arma, hizo así, 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 era alto, y dijo, es tal. A las tres horas después de ir al CLAR lo detuvieron. Y era él. Estamos hablando de, sí, obvio. De un pueblo más chico. Obviamente. Acá es mucho más difícil, por ahí técnicamente están más capacitados en investigaciones, pero el universo delictivo que tienen es más amplio. Es mucho más amplio. A ver, ya vamos, porque vamos a compartir más mensajes de ustedes. Muchísimos, Lalo. ¿Saben por qué la gente no denuncia? Porque ha llegado el caso que prospere a un juicio y el delincuente por medio del abogado tiene acceso al dato de quien denunció, es seguro que va a ir y algo te vuelve a hacer. ¿Cómo nos vamos a animar de esa manera? Nos dice Alicia que deja su apellido, su DNI y su dirección, por las dudas. Bueno. Hola, hace cinco meses en la Comisaría 12 recibieron una denuncia de robo. Fueron a la casa de los ladrones, recuperaron lo robado, muy bien por la policía, pero la justicia los dejó libres. ¿Cómo es eso? Creo que había que cambiar las leyes porque esa gente no aprende más. Justamente se supo que esos ladrones eran de barrios Hijos de María. Buenas noches. Qué difícil el tema de la inseguridad. Las garantías parecen estar siempre dadas para el delincuente. Y la víctima, la presencia policial no amedrenta a nadie. Yo sé, porque tengo familiares y conocidos policías que muchas veces son insultados, apedreados. ¿Qué ganas van a tener así de trabajar o hacer todo lo que está a su alcance si ponen en riesgo su vida? Y ni qué hablar si está de por medio la droga, nos dice Lucía. Hola, ¿cómo les va? Creo que un país que nos da oportunidades de tener vivienda, educación, trabajo digno, enseñar oficios, eliminar la droga, en ese país como en el nuestro pasan estas cosas. Y ahí estamos, los vecinos, todos, yo también me incluyo, nos dice Alicia, pidiendo mano dura en vez de reclamar todas estas cosas que en realidad le darían la solución a esos problemas. Bueno, a mí me parece interesante también lo que planteó Ale recién sobre por qué es el tema de hoy, la inseguridad real versus, de alguna manera, la sensación, pero no la sensación de que aquellos hechos que ocurren en realidad no son tan relevantes, sino qué es lo que nos da la sensación de estar inseguros. ¿Y cuánto compramos también a través de los medios? Esto tendríamos que hablarlo, ¿no? Es decir, los medios, entramos en una escalada de reflejar los hechos... eso en la decisión de los jueces? No, los medios de Buenos Aires. La prisión preventiva la lista, la televisión. Lo digo en los medios nacionales. A ver, los medios de Buenos Aires cuando andan con su agenda complicada te entran a escrolear la misma noticia de un asalto 27 veces en un día y entonces te parece como que hubo 300 asaltos en un día. Bueno, y esto que dice Luz me parece también hasta polémico, ¿no? ¿Y cuánto influye en los jueces? Me parece que influye porque esto que cuenta el doctor Garzón, me parece que el cuestionamiento de la opinión pública, la fuerte presión de los medios instalando un tema también tiene una influencia, para mí es clave. No debería, no debería, pero sí, inevitable. Tanto como que las modificaciones a la ley penal, al código penal de las que da cuenta el doctor, que hicieron un desfasaje respecto de algunos delitos, respecto de otros, tuvieron que ver con el caso Bloomberg y la decisión de un congreso nacional de dar cuenta de resolver mal un problema que era una demanda dolorosísima de la sociedad argentina. ¿Puedo decir que lo mediático ahí tuvo que ver? Tuvo que ver con dictar un código penal que hoy no tiene impacto. Ahora, con la teoría Bullrich, casi lo hacemos de nuevo, casi lo hacemos de nuevo. O sea, a veces estuvimos hablando de la punibilidad de los menores, cuando sabemos perfectamente que no hay un caso de lo que planteábamos. Alejandro, el protocolo que habilitaba a la policía a disparar si alguien se quería escapar. Claro. A ver, dos cuestiones. Primera cuestión, el juez que se deje influenciar por los medios no tendría, por supuesto, no debería ser juez, porque el juez se tiene que basar en la constitución, tratado y la ley. No debería influenciar. Otra cuestión, no podemos comparar nunca la justicia de Paraná con Comodoro Pi. No, no, de ninguna manera. Y otra cuestión más, por suerte, a lo que ha dicho el panelista, es verdad lo que usted dice. Por eso, se lo vuelvo a relacionar al tema de la historia que en el interior se pasa al conocimiento. ¿Sabe cómo podríamos solucionarlo acá? ¿Cómo? Como yo te decía hoy, de los 28 fiscales, más fiscales coordinadores. Asistiendo a las vecinales. Se divide, 17 comisarías hay aquí. Se dividen 2, 3 fiscales que vayan a cada jurisdicción, a cada comisaría, reuniones una vez por mes, dos veces por mes, salen a la calle y ven. ¿Usted dice que los fiscales deben estar contentos en este momento de escucharlo? A ver, yo no digo mi manera, yo fui fiscal, yo fui fiscal dos años, después fui juicio de instrucción, yo coincido, quiero decir, pero digo, ¿cómo lo tomaré? Nosotros somos servidores públicos, nosotros, y el que no lo entienda así, que esté dentro del poder judicial, usted afuera, se equivoca. Entonces nosotros tenemos que servir a la población. Y esto es la manera de acercarnos, además de este programa de la justicia va a los barrios, que la verdad estamos muy contentos por la recepción que tuvimos hoy, dentro del 14 de marzo vamos a la escuela hogar, que ahí ya va a ser más amplia la convocatoria, esta es otra manera de acercarnos a la gente. Y vos decís a la gente que no se corte también. Y que no se corte. Que no se corte. Doctor, ¿alguno habló alguna vez de habilitar una fiscalía por comisaría? Que trabajen ahí, que estén en el territorio. Digamos que no tenga que ir, sino que su oficina sea en el barrio. Yo le voy a comentar algo. Antiguamente, los delegados, los delegados judiciales estaban en la comisaría. Los delegados, que era un rango funcionario de menor jerarquía que lo fiscal. Y estaban en las comisarías. Y recibían denuncias y controlaban cómo se efectuó a todo. Tenían algún panorama. Digamos, más certino y más preciso de lo que ocurría. Usted me dice que los fiscales basan en la comisaría. No sé si tengan el asiento en la comisaría. Pero sí, que basan, que recorran. Y el delegado ya no está mal en la comisaría. ¿Cómo? ¿Eso sucedía y dejó de sucederlo del delegado judicial? Sí, hace años, pero mucho. A ver, Seba, sí. Un tema que creo que tenemos que abordar y lo agarro en función de un mensaje que me manda un amigo que fue baleado en un hecho de inseguridad acá en Paraná. Un hecho que fue muy conocido. Lo cubrieron todos los canales mientras repartía una mercadería. Y él me dice, ojo con lo que dicen porque los delincuentes no roban por hambre, roban para drogarse. Y me parece que el tema de la droga y su proliferación en todos los barrios de Paraná tiene mucho que ver con eso también. Con la delincuencia. Bueno, ahora lo vamos a hablar porque también lo tocó. Volvemos al tema del narcomenudeo y su impacto en los barrios. Exactamente. Una cosa que quiero decir con respecto a lo que decía Cristina. Seba. A mí me pasó hace poco, lo sabemos todos. Sí, vos lo contaste acá. Claro, yo lo conté acá en el programa un hecho de inseguridad. Qué sé yo. Robaron una bicicleta en mi casa. Me pasó exactamente lo mismo cuando decir, bueno, ¿y quién anda en la calle? ¿Cómo? La gente de la comisaría 14. Tiene tal persona. La gente sabe realmente. La policía sabe. O sea que esto sí es real. Cuando se dice la policía y los vecinos saben. Y estamos hablando del Paraná, que es grande, que a veces somos más. Sabe perfectamente quién, cómo y de qué manera están funcionando dentro del delito. Bueno, ahora tenemos una cortita. Sí, cortita así compartimos. Preguntarle a Cristina. Sí. Contaste el prejuicio de la gente cuando vos decís que hizo de Hijo de María y hubo una época que fue muy bravo el barrio. Ajá. ¿Ustedes sentían que los atendían bien en la justicia o en la... En aquel momento me están preguntando. Por un robo, por una denuncia de inseguridad? En aquel momento, ¿no, Cristina? No, no. Era muy diferente como le dije al doctor. Ibas, quiero hacer una denuncia. No, no, no te conviene hacer denuncia. Hacer una exposición. No soy abogada, pero sé lo que es una exposición. Una exposición y una denuncia no es lo mismo. La denuncia sí va, llega a él de alguna forma en algún momento. La exposición no. Eso por miedo. Eso nos pasaba. Eso por miedo, Cristina. Lo que pasa hoy en día con los casos de violencia intrafamiliar también. Está bien eso que en una comisaría nos digan no, acá no podemos recibirte la denuncia. Aparte, a él no le podemos hacer nada, por ejemplo. A ver, bueno, porque ahora vamos a hablar. Gente, un minuto. Mariano, un minuto. Y Cristina, así ya lo continuamos ahora y también le damos intervención al subcomisario. Tenemos que compartir una recomendación súper importante para todos ustedes. Renová tu casa con Tersuave. Encontrá en su color pinturerías toda la línea para interior y exterior con el mejor asesoramiento. ¿Conoces el Tersuave Frentes? Es un producto de calidad superior. Forma una película elástica, gruesa, que cubre todo tipo de manchas. Es ideal para paredes mapeadas. Se puede preparar en más de 6.000 colores diferentes. Escuchá bien, tenés para elegir. Su acabado es satinado, es precioso el efecto. Realmente tenés que probarlo. Además, porque esta semana lo conseguí. Solo a 1.020 pesos los 4 litros. Encontrá todos los productos de Tersuave en cualquiera de todas sus sucursales de su color pinturería. En San Juan y Carbó, en Echagüe 824, en Babio y Pellegrini y en Provincias Unidas 786. A ver, estábamos hablando recién de la justicia de los barrios. Ahora, ¿qué denuncias se recepcionan? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál viene siendo hasta ahora? ¿Y qué pasa después de esas denuncias que se realizan en el barrio mismo? Mirá el informe, ahora lo hablamos. Si hablamos de inseguridad, es importante analizar también el papel que cumple la denuncia. Ese paso fundamental para que los organismos de acción penal correspondientes actúen en pos de investigar y sancionar a quienes cometen ilícitos. Sin embargo, operadores, policiales y de la justicia coinciden en que un gran porcentaje de hechos cometidos no son denunciados. ¿Será por miedo, intimidación del delincuente o descreimiento en el accionar de las fuerzas de seguridad y la justicia? ¿Podría decirse también que muchos vecinos ven distantes a los referentes judiciales y por eso denunciar se vuelve un trámite engorroso? En Entre Ríos, desde 2014, está vigente el programa La Justicia Va a los Barrios, una iniciativa que busca justamente acercar y garantizar el servicio de justicia a las personas en el contexto donde viven y sobre todo escucharlos. y facilitarles herramientas para que puedan vivir mejor. Temas de familia como las asignaciones por hijo, las partidas de nacimiento y de matrimonio o de divorcio, pero también todo tipo de consultas respecto a conflictos entre vecinos o con la ley. Son parte del universo de temáticas que se pueden empezar a trabajar a partir de la visita que los operadores de la justicia hacen en los barrios, en las plazas o cerca de tu casa. Pero... ¿Qué tipo de denuncias se efectúan con mayor frecuencia? ¿Cuántas de esas denuncias llegan a una resolución concreta? ¿Es necesario que los jueces vayan al barrio para que el vecino acceda a la justicia? Bueno, ahí cerraba el informe con una pregunta. ¿Es necesario que la justicia vaya a los barrios para que los vecinos accedan a la justicia? Usted, doctor, nos contaba que están muy contentos con el programa. Por otro lado, también remarcó en varios momentos del programa de que falta información. Exactamente. Falta información, digamos, pero la información falta en general a toda la sociedad de cómo funciona. Digamos, los derechos que tienen los ciudadanos cuando tienen que interponer o erradicar algún tipo de trámite en la justicia, ya no solamente denuncias, sino diferentes trámites y por supuesto que los jueces en la justicia tienen que ir a los barrios y deben. Porque, digamos, nosotros hoy, como yo les contaba, los 60 casos que atendimos con trámite, muchos los pudimos solucionar ahí, más que nada los trámites que efectuó la jueza de paz. Otros, muchos trámites eran con el defensor civil, cuota alimentaria, tenencia de hijos, problemas por ahí de vecino que nosotros, de acuerdo a, digamos, a cómo escuchamos la temática, después lo podemos derivar a mediación penal. Digamos, hay cuestiones que, digamos, al ver nosotros, depende cómo la temática y sobre todo cómo se le da tratamiento y la gente, nosotros después lo vamos derivando y le damos soluciones. Se las dan. Se las damos las soluciones. Concretamente, le digo, con el programa de la justicia de Galas Barrio, justamente como vamos nosotros a la gente más vulnerable, a la gente que no puede llegar, esas soluciones son más rápidas. ¿Me entienden? Doctor, yo tengo una pregunta para usted. Con respecto, digamos, a los delitos, estamos hablando de inseguridad, qué sé yo y demás. Y yo, la verdad, creo, creo, no tengo ninguna certeza, pero creo que ha aumentado mucho, digamos, por lo menos el concepto de violencia de género, digamos. ¿Qué cantidad de denuncias reciben ustedes en algo que, básicamente, no lo trata nadie, no lo resuelve nadie y es un problema real y efectivo en la Argentina? Cristina, sí, ha mencionado eso. Real y efectivo en la Argentina. De acuerdo a la última estadística que yo he recibido de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, durante el mes de enero recibieron 360 denuncias. El 80% es de abuso sexual intrafamiliar. Digamos, desgraciadamente, 360 denuncias en enero. En enero, exactamente. Por eso, quiero que dimensionemos y también 80% abuso intrafamiliar. Y el 80% es abuso intrafamiliar. Ok, de esas 360. Exactamente. Digamos, eso es de acuerdo a los datos que me han dado de la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Nosotros no estamos a cargo de la investigación, eso que quede claro. Nosotros nos plantean, digamos, vamos a suponer los fiscales piden restricciones, en este caso concreto, restricciones, exclusiones de hogar y nosotros, digamos, lo acordamos. Le hago una pregunta, más o menos, ¿qué porcentaje de mujeres son las que denuncian y qué porcentaje de varones son las que denuncian? Y le diría que el 99,9% son mujeres. Son mujeres, son mujeres. Sí, eso está claro. Cristina, ¿vos creés que este programa, por ejemplo, La Justicia va a los barrios, podría ayudar a que las mujeres se animen a denunciar, se acerquen a denunciar o no? Al menos en la experiencia en tu barrio, ¿no? Creo que por lo menos para informarlas, como dice el doctor, o que se informen, que vean qué es lo que se puede y qué es lo que no, por ahí no poder llegar hasta allá o tener el miedo de salir de la casa a la vereda. No puede haber miedo también. Todos los días vemos, haciendo trabajo social y conociendo a todo el mundo, uno sabe qué pasa. ¿Sabés que me hace un poco de ruido en todos los barrios, Marcelo, deciré, en todos los barrios la droga es un tema. Es un problema, es un problema porque... En el caso de 3 de febrero también. El mundo tiene que ser. No, no, en general. Pero digo, relacionado con la inseguridad. Lo pueden distinguir así. Sí, sí. Sí. La mayoría de la gente va a hacer una analogía, digamos, hagamos una analogía, ¿no? De lo que contaban los chicos recién. Va a ser una denuncia que alguien te robó, digamos, ¿no? Alguien te robó algo a hacer la denuncia, tiene los procesos que tiene que tener, tal vez al otro día, 2, 3, 5, vos lo tenés al chico de nuevo dando vuelta, al muchacho que te robó, lo que sea. Jodido y difícil es ser madre, tener 4 o 5 hijos, 2, 1, hacer el esfuerzo, ir a hacer la denuncia y después los 2 días lo tenés al tipo adentro de tu casa. Por supuesto, por supuesto. Ese es su tema. ¿Cuántos casos? 300. Ale, déjame compartir esto. A todos ustedes les digo cuando terminemos el ventilador en minutos nada más. Quédense en la pantalla del 11 porque en minutos, en códigos, con Mauricio Antematen, rompe el silencio Miguel Cristo, que es el padre de Nayara. Todos la conocemos, la beba que falleciera producto de los severos golpes. Esta tristísima noticia. Miguel Cristo rompe el silencio con Antematen, en códigos, después de nosotros. Así que quédense en la pantalla. Comisario, a ver, ¿cuántas, porque volviendo a esto, que estamos hablando de la violencia intrafamiliar, sobre todo la violencia hacia las mujeres, ¿cuántas se acercan a la comisaría realmente a denunciar? Bueno, justamente lo que yo estaba pensando. Siempre hablando, por supuesto, de su intervención. En relación a lo que es violencia de género y violencia familiar, nosotros, o sea, en mi comisaría en particular, estamos recepcionando entre 2 barra 3 denuncias diarias. Diarias. Diarias, por ese tema. Prácticamente, un 70% de la persona afectada por este tipo de delitos se acerca a dependencia a radicar la denuncia. Se acercan. Se acercan. Muchos otros llaman al móvil policial o llaman a la policía para que se hagan presentes en el domicilio. Directamente, nosotros trasladamos, transportamos a la comisaría, obviamente, para recepcionar la denuncia. Pero, sí, o sea, en forma particular, muchísima gente que se ve afectada se hace presente en la comisaría. Esta decisión, que para mí fue una novedad, que las comisarías, los comisarios participen en los grupos de WhatsApp. Yo, particularmente, no lo sabía, no tenía ni idea. ¿Esto sucede en todas las comisarías o es algo que a partir del testimonio ahora yo... Yo creo que a partir del barrio, en mi caso, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, trabajé en otra comisaría donde teníamos... Es habitual. Yo no lo sabía. En la vecina Sanpeña, sí, ya tenemos la misma comisaria. Yo tengo, ¿no es cierto?, el número fijo de ella, ¿no es cierto?, de la comisaria, me lo da. Por cualquier causa. Se va, sí. En mi caso, que es la misma comisaría tercera, también el mismo comisario que habló con ellos, pero como no era tan problemático, nos dio el WhatsApp para que mandemos si hay un problema, pero no constituimos grupo. No para... Claro. Porque no fue necesario. No, no, eso sí. No lo consideramos necesario. Eso es más habitual incluso. Eso es más habitual. Pero está bueno que la herramienta tecnológica sirva para acercar a la institución con el vecino. Totalmente es bueno. Hay una experiencia que tiene casi 10 años en la policía de la provincia, que en cada asunción de comisión vecinal va una señora que inclusive ha venido al programa, una oficial, que es la encargada de relación con las comunidades. Entonces se pone a disposición. Ah, la oficial Monzón. se presenta con las nuevas presidentes. Con las nuevas presidentes de las vecinas. Bueno, más mensajes de ustedes y acuérdense que si no llegamos a tiempo a leerlos hoy se van a ver reflejados en la página del 11.com. Nos dice Ana María, muy interesante el programa. Quiero saber, si llamo al 911, ¿es obligatorio identificarme con nombre y apellido o mi denuncia puede ser anónima? Hola, buenas noches. Los estamos mirando en Colonia Avellaneda. Hoy al mediodía hubo un tiroteo cerca de la comisaría. La pobre policía no sabía qué hacer porque no tenía nada para dejar las balas, nos dice esta vecina, ni chalecos ni ningún otro elemento. Es increíble cómo ha crecido esta zona de la provincia, muchos lo saben, pero parece que quienes tienen que darle herramienta a la policía no lo saben. Hola, buenas noches. Vivo en la zona de Bertossi y Panamá. Aquí siempre hay robos. No sé si se hacen las denuncias o no, pero creo que lo que contribuye sí es la seguridad, en la seguridad es la iluminación porque las zonas más iluminadas, casualidad o no, tienen menos robos o por lo menos se denuncian menos. Hola, buenas noches. En la provincia de Entre Ríos, creo, todavía vivimos bastante tranquilos. Si no fuera porque la policía pone el cuerpo y el corazón y hay jueces como el invitado que se involucran, creo que tal vez podríamos estar peor. Creo que tenemos que defender eso y comprometernos cada uno en la medida de lo posible sabiendo que bajar la edad de imputabilidad no sirve para nada. Hola, buenas noches. Me quedó una duda. ¿Por qué no es lo mismo exposición y denuncia? Ah, bueno. A ver, doctor. Cuando uno efectúa una exposición da a conocer simplemente un hecho, una situación de hecho. En cambio, la denuncia es porque va a denunciar valga la redundancia un delito. Ponen conocimiento a la autoridad la supuesta comisión de un hecho ilícito. ¿Y la exposición para qué sirve? La exposición, por ejemplo, vamos a suponer una pareja se para, bueno, la persona que se va va a la comisaría exponiendo de que esa abandona el hogar, se va a otro por cuestiones X. Es una exposición. Otra exposición podría ser vengo a exponer de que el vecino escucha la música alta, hasta tal hora de la noche, etc. Eso es una exposición. No hay un hecho ilícito, pero sí una situación. ¿Puede pasar que algún vecino o que como vecino vayamos a la comisaría y no sepamos si lo que nos están tomando sea una exposición o una denuncia? ¿Cómo lo podemos identificar? Los funcionarios policiales saben... Deberían decirlo. Es arriba grande. Es acta de denuncia. Es el título. Acta de denuncia. Debería decir y tiene que... Igual en ese caso, el oficial encargado de tomarle o recepcionarle la denuncia le explica cómo es el procedimiento. Se explica cómo es el procedimiento. Exactamente, sí, tal cual. Una cosa que quiero agregar a lo que dijo la señora y cómo nos organizamos nosotros para ir con el programa La Justicia va a los barrios. El programa cuenta con asistente social del Poder Judicial. Nosotros hoy fuimos a Barraná Quinto. Ayer tuvimos una reunión previa porque nosotros vamos 15 días antes a los barrios que vamos a ir. Fuimos ayer a la Escuela Hogar. Ya empezamos a difundir el programa en qué consiste. Cosa que el 14 de marzo toda la gente que vive por la Escuela Hogar o la que no vive también vaya y evacúe la consulta. Es decir, con 15 días de anticipación nosotros hacemos reuniones previas con la gente para explicarles que vamos a ir en qué consiste los trámites que se pueden hacer y para que difundan porque los maestros también son los que conocen mucho la problemática de los chicos, la problemática del barrio. Eso nosotros mismos nos dicen sí, acá pasa esto, acá pasa eso. Y nosotros, digamos, les decimos que esa gente venga que va a tener una respuesta. Nosotros le vamos a evacuar los problemas que puede hacer. Doctor, y siempre, bueno, por supuesto, cuando hablamos de la justicia va a los barrios, hablamos de algo que nos sirve a nosotros, pero digo también en qué le sirve a ustedes o en qué le suma o en qué los están requisiendo de alguna manera acercarse a los barrios, ¿no? Es que, a ver, primero, uno tiene siempre, ha crecido en barrio, ha crecido con gente, la vida no ha dado la posibilidad de estudiar, de ocupar, a mí, yo soy, estoy orgulloso de ser juez, muy orgulloso de ser juez, y quiero devolver a todo lo que, digamos, la vida a mí me dio, volcarlo, digamos, devolverle a la gente, ¿por qué? Porque la gente necesita, necesita saber qué derechos tiene, la gente necesita, digamos, de alguna manera saber de que si hace la denuncia eso no termina ahí, la gente necesita que nosotros, los servidores públicos, nos comprometamos. Doctor, hay que acercarse a la escuela o al lugar donde ustedes están, ¿cuándo? Exactamente, hay que acercarse a la escuela, en este caso, reitero, el 14 de marzo es la escuela, Escuela Hogar, después también tenemos previsto ir a la Toma Nueva, el barrio San Martín, el Loma del Mirador, es decir, ya tenemos un calendario todo lo que es todo hasta junio, la gente va, se acerca, personalmente, yo cuando me toca a mí o bien el asistente social, de acuerdo a la problemática que viene, la vamos derivando, la hacemos hacer diferentes filas para que vaya y cada uno pueda evacuar. querías decir algo. con respecto, volví al tema anterior, con respecto que mencionabas el tema del narcomenudeo, si vean que es uno de los factores. Yo creo que el narcomenudeo es una de las raíces de lo que es el delito en general, porque aquella persona que está en una situación de adicción sale a robar a delinquir para poder comprar nuevamente la sustancia, son los que también tienen reacciones de violencia hacia la familia o hacia la persona común, hacia la sociedad, entonces yo creo que ese es un pie fundamental de toda la problemática social que estamos viviendo. Y también con respecto a lo que es la parte de sensación que hoy hablábamos de lo que veíamos nosotros en nuestra vecinal y que por ahí son la sensación. Lo que te da la sensación por ejemplo en mi vecinal es que tenemos muchos espacios que corresponden, que son terrenos que corresponden a propietarios privados. Sí, sin desmalezar sin desmalezar y sin iluminar y sin iluminar. Sin cercar inclusivo. Sin cercar. Entonces ahí tenés también el hecho de que puede tener la posibilidad de que alguien vaya a intrusarse a ocupar ese terreno. Sí. El hecho de que se pueden esconder en los yuyos como ha pasado. Sí. Por ejemplo, tenemos manzanas enteras que son privadas. Totalmente. Perdón, decirle, pero aunque no pase y nunca haya pasado en ese terreno baldío nada, pasar por ahí te da la sensación de inseguridad y eso ya está bien para que no esté bien. Para darle una idea, nosotros en el barrio que vivimos acá no podemos hacer que el golf corte el pasto. Nos vamos hablando de, digamos, de el golf. Exactamente, exactamente. Gente, ya estamos, perdón, Marcelo, porque ya estamos pasados, ya estamos pasados. Este, por supuesto, que es un tema que vamos a seguir hablando y vamos a seguir tratando y narcomenudeo es súper importante también. Gracias, doctor, por venir. Es muy importante la presencia. A mí me parece súper importante lo que dijo el doctor. Necesitamos que nos inviten a los fiscales y organizar a los fiscales para que participen de las vecinales. Por supuesto. De las reuniones de los vecinales. A tenerlo en cuenta. Absolutamente eso es así. A ver, ¿cómo se lo puede contar? A estar en la disposición de las vecinales, justo hoy iba a preguntar eso, si había una chance de conseguir esa información que vos decís que no tenemos en general la población para saber uno con qué puede contar, ¿no? Como yo le dije hoy, el Ministerio Público Fiscal que va a tener que ir, digamos, que le va a dar esta respuesta, nosotros se la damos de otro ángulo. Por eso ustedes tienen que acercarse a la fiscalía y hablar, sea con el procurador, con algún fiscal coordinador que le va a dar la respuesta pertinente. Perfecto. Bueno, gente, vamos a seguir tratando este tema. Gracias a todos y a ustedes por estar del otro lado. Quédense, quédense en códigos con Antematen porque va a estar Miguel Cristo, el padre Nayara. Gracias a My Sandy Hombres en Urquiza Mini 62. Gracias a M Peluquería en Misiones 15 y a todos ustedes como siempre por estar del otro lado el martes. Nosotros estamos acá en vivo, nos volvemos a ver. Gracias. Buen fin de semana.